Y esto es el sabor del grupo de la Polencia Joven de la Comunidad del Marquillón Y dice Hoy me he levantado en el lado opuesto donde tú dormías Donde cada noche solo se sentía tu respiración Y viendo tantas cosas que no te llevaste Encuentro aquella carta nunca pude darte Ella es la misma que ahora canta esta canción Hoy me dio la gana de ser masoquista De soñar contigo, de ser optimista Hoy quiero quedarme todo el día aquí Ya sabiendo que me estoy haciendo daño Mi fe se hace grande y también este engaño Y hoy me da la gana de quedarme solo Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Aún sabiendo que me hago daño Vivo en tu recuerdo Alimento de los riesgos Que dejaste impregnados en mis labios Y los sueños que quedaron incompletos Son el aire que me dan vida Hoy me dio la gana de ser masoquista Y pensar solo Y gózalo Antonio Mata Hoy no quiero ayuda No quiero testigos Pa' romper en llanto Para estar contigo Pa' creerme el cuento De que estas aquí Hoy me dio la gana de ser masoquista De soñar contigo De ser optimista Hoy quiero quedarme todo el día aquí Y aún sabiendo que me estoy haciendo daño Mi fe se hace grande y también este engaño Y hoy me da la gana de quedarme solo Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Voy a imaginar que estás a mi lado Voy a permitirme dejar al pasado Sin buscar excusas Sin nombrar culpable Y aún sabiendo que me estoy haciendo daño Mi fe se hace grande y también este engaño Hoy me da la gana de quedarme solo Pensando en ti Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y ya se va